Una nueva ambulancia para el servicio de salud fue donada por la Embajada de Japón al municipio Segundo Frente para el traslado de pacientes del plan turquino en lugares de difícil acceso como parte del proyecto de desarrollo local. Nosotros queremos en nombre de esa embajada, en nombre de las autoridades de la provincia, hacerle la entrega oficial de este donativo y además pedirle que sea cuidada con el mismo gusto que nos las han entregado. Una ambulancia de marca Toyota con equipos de primeros auxilios, accesorios médicos y piezas de repuesto llega al territorio en medio de una contingencia a nivel mundial y que dará respuesta a las necesidades de pacientes de las montañas. Es una ambulancia de primera tecnología en el mundo, de la primera tecnología. El equipamiento que tiene atrás no la tiene ninguna ambulancia en este país. Tiene todo tipo de equipamiento médico atrás. Eso da respuesta a todo. Desde un infarto hasta posiblemente alguna intervención que puedan hacer en el camino. Nosotros tenemos un alto compromiso en el cuidado. Hoy nosotros tenemos una situación muy aguda con el tema del transporte sanitario. Por tanto, viene en el mejor momento para nosotros poder dar respuesta a las necesidades que tiene nuestra población. Hoy la población de la montaña, tenemos lugares muy distantes, a 20 kilómetros, 25, 30 kilómetros, que hoy tenemos solicitud de traslado en transporte sanitario y no teníamos cómo dar respuesta. Entonces hoy no puede ser más oportuna la entrega de este donativo al municipio de Segundo Frente. El nuevo transporte sanitario fue recibido por el personal que lo operará, quienes depositaron su responsabilidad ante el cuidado y conservación del mismo, patentizando el lazo de amistad y convenio de trabajo con Japón y otros países del mundo. Desde Segundo Frente, John Marabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.